Yo sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres, yo soy tú Y tú no vas a estar conmigo Si quieres, tú eres en el fin Y con aleganza y asaltad Sé que me quieres también Y yo te prometo Probeso no hablarte de amor Si quieres, tú eres tu cuerpo Y yo voy a vivir en tu mentaña Lo quiero, soy yo Mi respeto a pasar Ah, tú no me olvidé Yo voy a preguntar No te olvides ni cómo te gusta No te olvides de que eres casado Que igual no sabré la mano Así es, sólo te quedo para una vez Pero sabes qué Tocas de la vida Sé que me quieres tener Y yo te prometo, promesa no, no es el amor Te quieres unir, tu cuerpo no es como una instrumentaria Lo quiero hacer todo, es poco pasar Y yo te prometo, promesa no, no es el amor 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 Te advertirte tienes que saber, que igual no estaré al amanecer Es que solo te quiero para una vez, pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometo nuevamente de amor Si quieres tener Tu cuerpo es como una alquil instrumentaria No quiero tanto respeto faltar Prometo nuevamente de amor